Llegó el amor Llegó el amor Un boin boin de amor me hace corazón Boin boin de amor me dice que llegó con su boin boin La hora del amor Un tic tac y un rin rin y un cucú y un ding dong y un boin boin no está la hora del amor Un tic tac y un rin rin y un cucú y un ding dong y un boin boin no está la hora del amor Un cucú de amor de rústico cantor Un cucú de amor me dice que llegó con su boin boin la hora del amor Un ding dong de amor me canta cari y un ding dong de amor Le dice que llegó con su ding dong la hora del amor Al fin llegó el amor Le dice que llegó con su boin boin no está la hora del amor